Buenos días, bienvenidos a la primera de Expansión. Soy Amayor Maichea, hoy es viernes 13 de mayo y vamos a analizar con detalle los resultados de Telefónica. También hablaremos sobre el precio de los carburantes porque las estaciones de servicio se han comido ya buena parte de la subvención del Gobierno. También les vamos a contar cómo es el ático de ultralujo que se ha puesto a la venta en Barcelona por 25 millones de euros. Comenzamos hoy analizando con más detalle los resultados de Telefónica que ya les adelantamos ayer. Aunque tanto los ingresos como los beneficios cayeron en el primer trimestre, estas cifras están muy afectadas por la comparativa con el primer trimestre de 2021, ya que la filial británica aún no se había fusionado con Virgin. De los más de 9.400 millones que facturó la operadora entre enero y marzo, España aportó el 28%, Brasil y Alemania el 18% cada uno y Reino Unido el 14%. Telefónica creció en todos los mercados en los que está presente y su presidente, José María Álvarez Payete, confirmó un dividendo de 0,30 euros por acción en efectivo. Los inversores recibieron muy bien estos resultados y las acciones de la operadora subieron ayer un 2,64%. Hablamos ahora sobre el precio del combustible. A lo largo de las últimas semanas, el precio del diésel ha subido en España 7,4 céntimos por litro, mientras que en Europa ha bajado 5,6 céntimos. Es una diferencia de 12 céntimos que se come buena parte de la ayuda fiscal que puso en marcha el gobierno hace apenas mes y medio. Con la gasolina ha ocurrido más de lo mismo. Su precio ha aumentado en las estaciones de servicio en algo más de 6 céntimos por litro, según los datos del boletín petrolero de la Comisión Europea. En este mismo periodo de tiempo, el precio medio de la gasolina ha caído en 2,07 céntimos en el conjunto de Europa. Y si están pensando en cambiar de vivienda y tienen disponibles 25 millones de euros, pueden comprar un ático de ultralujo en Barcelona de 1.200 metros cuadrados. Es una de las viviendas más caras de España. Gabriel Trindade, redactor de Expansión en Barcelona, buenos días. ¿Cómo es ese ático? Buenos días, Amaya. Pues los datos que nos llegan de inmobiliarias especializadas como Lucas Fox o England Walker son realmente buenos, con las transacciones en niveles pre-pandemia y con los precios al alza. Aquí en Barcelona, esta reactivación ha llegado también a una de las promociones más exclusivas del mercado. Se trata de Francesc Masia 10, un edificio promovido por Squircle Capital. Este inmueble tiene una historia. Cuando Squircle lanzó esta promoción de 7 viviendas en 2016, lo hizo a un precio récord de unos 20.000 euros por metro cuadrado, es decir, unos 12 millones por vivienda. Tenían muy buenas perspectivas, pero primero el proceso independentista y luego la pandemia obligaron a rebajarlas. Esta situación ahora es totalmente diferente. Squircle cerrará la venta de los dos pisos que le quedan al precio inicial. Y lo más importante, pondrá en el mercado la joya de la corona, un ático dúplex de superlujo de 1.200 metros cuadrados. El precio estimado por esta vivienda es unos 25 millones de euros. Es sin duda una de las viviendas más caras de España, solo comparable con las que KKH y Mandarín Oriental están promoviendo en Barcelona. Hoy hay reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar, por fin, el mecanismo para limitar el precio del gas destinado a la producción de electricidad. Ese precio rondará los 48,8 euros por megavatio hora durante los 12 meses en los que va a estar en vigor. La otra parte de la excepción ibérica, Portugal, también aprobará hoy ese precio máximo para el gas en un Consejo de Ministros extraordinario. Y hoy también representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverán a reunirse con las asociaciones de autónomos y los agentes sociales para tratar de buscar un punto de equilibrio en las posiciones de ambas partes sobre el nuevo sistema de cotización. Y en la bolsa la alegría duró poco. Ayer el IBEX 35 volvió a caer un 1,35%. El selectivo retrocedió hasta los 8.200 puntos. Financial Times abre su edición de hoy con una entrevista con Nicolai Tangen, que es el director ejecutivo del Fondo Soberano de Noruega. Denuncia a Tangen la avaricia de muchas empresas y critica con dureza los salarios excesivos que reciben algunos ejecutivos a pesar de los resultados mediocres de sus empresas. Y el diario nos cuenta también que el presidente de la Reserva Federal, J. Powell, ha avisado de que controlar la inflación provocará algo de dolor en Estados Unidos. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVox y Apple. ¡Suscríbete al canal!